Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet López, reportó saldo blanco en los festejos del grito de independencia en Guanajuato. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado reportó al menos 13 asesinatos violentos entre la noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre. La mayoría de los homicidios dolosos se registraron en León, con cinco casos, seguido de Irapuato con tres, Celaya con dos, uno respectivamente en los municipios de Juventino Rosas, Jaral del Progreso y Salvatierra. La funcionaria estatal recalcó que la autoridad ve una baja en la incidencia delictiva, en particular en los homicidios en el mes de septiembre, en relación con años anteriores. Pero siguen los picos en el mes con hechos como los de Irapuato, donde de forma simultánea atacaron varias colonias y se reportaron 11 muertos, entre ellos un adolescente. La inflación le ha pegado a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en Guanajuato, pues a sus afiliados se les ha incrementado hasta más de un 25% las materias primas, lo que ha repercutido en que se tenga que aumentar los precios finales al consumidor. Así lo explicó el director general de la Canaíbe en la entidad, Fernando de la Vega Araiza, quien comentó que esperan que al final de año puedan cerrar con números negros luego de la pandemia. Señaló que un factor a su favor es que, durante dos años, las personas dejaron de consumir, lo que significó que ahora muchos pudieran ir a consumir normal. Aunque los casos por coronavirus han descendido en la quinta ola, esto no quiere decir que ya se acabó la pandemia en el mundo. Hay países que han reportado una baja en los casos, pero sigue la contingencia que pasará a una etapa estacional. Así lo expuso el infectólogo Alejandro Macías Hernández. En gran medida, la vacunación ha sido un elemento que ha ayudado a mitigar la positividad de los casos por coronavirus, dijo Macías Hernández. Sin embargo, aunque ya la mayoría de la población puede acceder a una dosis contra la COVID-19, no hay estudios que avalen que se pueda aplicar en menores de seis años. Mantenganse pendiente de todo nuestro contenido e información a través de zonafranca.mx o de nuestras redes sociales y que tengan todos feliz fin de semana. Mantenganse pendiente de todo nuestro contenido e información a través de zonafranca.mx o de nuestras redes sociales y que tengan todos los casos por coronavirus.